por toda la situación salarial y de condiciones de trabajo en Provincia de Buenos Aires, ya que Vidal cada vez más implementa políticas de ajuste y de recorte sobre la escuela pública. Por ejemplo, ahora reorganizando y reestructurando los gabinetes, los equipos de orientación y los profesores especiales. Nosotros aprendimos de la lucha feminista, yo tengo el bañuelo verde, venimos de jornadas históricas en donde hemos triunfado con la lucha en la calle. Tenemos que esa movilización permanente es la que puede resistir y frenar todas las políticas de ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI. Somos los y las trabajadoras los que estamos sufriendo este ajuste brutal. Hay despidos, hay recesión de contratos. Y entonces, ¿cómo se va a enfrentar? ¿Lo tenemos que enfrentar en la calle?